A ver camaradas esto va a ser rápido Los Interruptores o más conocidos como The Interrupters con su álbum The Interrupters Yo los conocí abriendo para Green Day acá en Argentina Muy buena banda Tiene 600.000 oyentes mensuales 176.000 seguidores en Spotify Y sus principales oyentes son de Los Ángeles En el siguiente puesto tenemos a Chaser con su álbum Zone of the Sirens Tienen 4.117 oyentes mensuales y 1.589 seguidores en Spotify En el siguiente puesto tenemos a Fangs con su EP Bad No Thanks Tienen 19.477 oyentes mensuales y 1.100 seguidores en Spotify En el siguiente puesto tenemos a Dead Pony con su canción Sharp Tongues Tiene 21.666 oyentes mensuales y 1.585 seguidores Y para lo último guardé algo especial Algo que recién empecé a escuchar Punk japonés Back Troop Bomb con su álbum Micro Maximum Tiene 12.316 oyentes mensuales y 8.337 seguidores Seguramente el próximo top 5 será de música japonesa Dips Up terminé Esto es ser un profesional niña Dips Up perdón Dips Upieri Dips Up Abdich Dips Up